Vamos a iniciar el tema de el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Y qué es el cuerpo? Muchas personas que empiezan a estudiar Biblia, y estoy hablando así tal cual, piensan que espíritu es igual que alma, pero hay una gran diferencia, lo vamos a ver con citas de la bendita Tanaj. Entonces, voy a empezar por decir que espíritu es Ruaj, Ruaj, en hebreo, Ruaj, R-U-A-J, Ruaj, Ruaj. Que alma, alma, es Nefesh, Nefesh, por si gustas anotarlo. Ya ves, ya empezamos, tal vez algunos no sabían cómo se decía alma, a lo mejor tú ya sabes hebreo, y qué bueno por tu vida. Nefesh, N de Nene, E, F de Foco, otra E, la letra S y la letra H, Nefesh. Y cuerpo, es decir, la carne como tal, el cuerpo se escribe, o se pronuncia en la fonética hebrea, Guf, Guf. Es G de Gato, la U y la letra F de Foco, Ruaj, Nefesh, Guf, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué es el Ruaj? Si nosotros definimos qué es el Ruaj, no es tanto el espíritu como se lo ha imaginado a alguien que tiene forma humana. No, no, no tiene forma humana. El espíritu es el soplo, es soplo de vida. Por ejemplo, cuando decimos Ruaj HaKodes, Ruaj HaKodes, no estamos diciendo como tal espíritu santo, aunque sea conocido como tal. Ya lo ministré apenas en las, va a la redundancia en las ministraciones de Yohanan, que es el soplo del Altísimo, el soplo del Altísimo, va más allá de lo que nos podemos imaginar. Entonces, vamos a empezar con una cita, y por favor, vamos para allá, me voy a ir despacito para que todos vayamos aprendiendo. Vamos a Bereshit, que quiere decir en el principio, Génesis, capítulo 2, y en el verso 7. Cuando lo tengan, me dicen, me marcan un domain ahí en la computadora, un aleluya. Génesis, Bereshit, capítulo 2, verso 7. Aleluya. Entonces, vamos a hablar primero lo que es espíritu, y voy a ir haciendo ciertas aclaraciones. Bereshit, capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Yahweh el ojín formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces dice que Yahweh el ojín formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló, ruaj, sopló. Es el soplo de vida, el soplo de vida. Por el espíritu, amados, por el espíritu, nos movemos. Por el espíritu, podemos ir de un lado hacia otro, o sea, es la vida misma. Aparte es la voluntad, y eso está en el pensamiento, del cual viene del alma. Ahorita voy a ir explicando poco a poquito. Entonces, el soplo es para vivir, para vivir. Ahora, vamos por favor a otra cita, al libro de Job, en el libro de Job, y vamos por favor, en el capítulo 27, y verso 3. Vayan anotando las citas, de todas maneras tú lo estás grabando, aquí también se está grabando, y se subirá después a internet, a los canales de Facebook, y demás. Job, 27, 3. Cuando tengan Job, 27, 3, me marcan un homen en la computadora, amados, ajín. Job, 27, verso 3. Aleluya, bendito es Yahshua, Hamashia. Job, 27, verso 3. Amén. Dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito del ojín en mis narices. Así está tal cual en las traducciones. Entonces, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito, ahí está el ruaj. Hálito, ruaj. Hálito del ojín en mis narices. ¿Se acuerdan de la cita de Bereshit 2, 7? Sopló en su nariz. De Adán. Adán quiere decir tierra, en hebreo. Adán. Adán. Eretz, vamos a ir aprendiendo algo de hebreo, un poquito. Eretz quiere decir país. Se ha traducido también como tierra. Eretz, Israel. El país de Israel, o la tierra de Israel. Pero en sí, Adán. Adama. Entonces, dice en Job, 27, 3, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, ahí se está refiriendo al alma, Nefesh. Y haya hálito de el ojín en mis narices. Hálito. Se está refiriendo al ruaj. Se está refiriendo al espíritu. Ahora vamos, ir adelantito allá en Job, 33, verso 4. Job, 33, verso 4. Estamos hablando solamente ahorita de ruaj, espíritu. Job, 33, verso 4. Me pueden marcar uno, main, para que yo sepa si ya lo tienen, amados. A lo mejor tú ya te sabes todo esto. Y qué bueno por tu vida. Pero ciertamente hay ajín que no saben esto. Y vamos a enseñarles con mucho amor. En Job, 33, verso 4, dice. El espíritu, el ruaj del ojín me hizo, y el soplo del omnipotente me dio vida. Se dan cuenta, es diferente al alma. El espíritu, el ruaj del ojín me hizo, y el soplo. Está hablando de lo mismo. Del omnipotente me dio vida. Así es que aquí está hablando de ruaj, que es espíritu. Ahora, vamos a ir a Job, 34, verso 14 y 15. Allá adelantito, Job, 34, verso 14 y 15. Cuando lo tengan, me marcan uno, main, en la computadora. Aleluya, Job, 34, verso 14 y 15, dice. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Aquí ya está hablando del cuerpo, volver al polvo. Entonces voy a volver a repetir. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, es cuando es la muerte, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Fíjense muy bien cómo dice. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese, o sea, recoger, no dice el alma, no, porque el alma no da vida, sino el espíritu, y recogiese así su espíritu y su aliento, cual, el de Ruaj HaKodis, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Entonces aquí ya está hablando de Guf, de cuerpo. Entonces el espíritu es para vivir, el Ruaj es para vivir. El Ruaj es para vivir. Vamos adelantito allá al libro de los Tejilí. Tejilí quiere decir exaltación. Es conocido, se llama el traducido como gloria, pero lo correcto es Tejilí. Y de ahí nace Tejilí, el Sefer Tejilí, el libro de las exaltaciones. Se ha traducido como salmos, pero lo correcto es exaltaciones. Tejilí viene de Tejilí. Algunos lo pronuncian como Tejilí. Salmos 104, verso 29. Vamos al Salmos 104, verso 29. Cuando lo tengan, me dicen un homen, amados. Salmos 104, verso 29. Aleluya. Dice la palabra perdón del Eterno. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el alito. Ahí está, alito, el Ruaj. Dejan de ser y vuelven al polvo. Ahí está hablando del cuerpo. Guf, guf. Así que, en el 30 dice, envías tu Ruaj, el Ruaj a Codes, son criados y renuevas la faz de la tierra. Y esto es otra administración que ya de hace poco, que cada día se renueva, cada día nacen bebés, bebitas, cada día nacen animalitos, plantas, etcétera. Es porque constantemente el Eterno está mandando de su Ruaj. Si no, la tierra ya hubiera sido exterminada. Entonces, volviendo al 29, dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el alito. Ahí le puedes poner Ruaj o Espíritu, Ruaj. Dejan de ser y vuelven al polvo. Ahí ya está refiriendo al cuerpo. Ahora, vamos al libro de Coelet. Coelet. Bueno, aquí está traducido como Eclesiastes. Pero, en realidad, Coelet quiere decir el que congregaba. El que congregaba mucha gente era el rey Salomón. El rey Salomón congregaba mucha gente. Coelet, y por eso se llama Coelet, porque cuando él empezaba a hablar con la sabiduría, con la jojma, jojma, es sabiduría, jojma, jojma. Con la sabiduría que le había dado Yahweh Sebaot, nuestro lojín, él empezaba a hablar y congregaba mucho a gente. Y eso quiere decir Coelet, Coelet. Vamos al capítulo 12 y en el verso 7. Coelet 12, verso 7. Cuando lo tengan, me marcan un homen en la computadora, amados, ajín, y nos gozamos. Aleluya. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, es decir, el cuerpo. Y el ruaj vuelve a el ojín que lo dio. Vuelvo a repetir, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el ruaj, el espíritu, vuelva a el ojín que lo dio. Entonces, voy a sacar una conclusión. El ruaj es traducido como espíritu, pero en sí es soplo. ¿Para qué sirve el ruaj? ¿Tiene alguna forma el ruaj? ¿Tiene la forma de la persona? No. Porque muchos se lo imaginan como si fuera de color blanco, con manos, con no, 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 no. Eso no. No. Es el aliento de vida. ¿Para qué sirve? Para vivir, valga la redundancia. Para tener vida. En pocas palabras, cuando el ruaj, cuando el espíritu, sale del hombre y vuelve al ojín, en ese momento el corazón se para. Y entonces, tú puedes encontrar ahí en la página de internet, gozoipaz.mx, los estudios del alma y del cuerpo. Ahí hablo sobre el corazón, etc. Y vamos a ir retomando varias ideas después. Entonces, el ruaj es para vivir. Para vivir. Por él vivimos. Nos movemos. Vamos aquí, vamos allá, etc. Etcétera, etc. Ahora, vamos a pasar a lo que es el alma. Nefesh. Alma. El alma en sí es el centro de las emociones. Y lo vamos a demostrar ahorita con la bendita Tanaj. Para que ustedes anoten, amados, ajín. Es el centro de las emociones. Es el centro de la tristeza, de la alegría, del suspiro, de los pensamientos, etc. Entonces, vamos por favor al Salmo, al Libro de los Teguilín, de las exaltaciones. Salmo 42, verso 6. Salmo 42, en el verso 6. Entonces, aquí es la emoción de la tristeza. En el Salmo 42, verso 6, es la emoción de la tristeza. Cuando lo tengan, me marcan un homen. Quiero oírme despacio para dar oportunidad que todos nuestros amados ajín vayan notando. Salmo 42, verso 6. Aquí está la emoción de la tristeza. Dice, el ojín mío, mi alma, nefesheli, está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jardín, del Jordán, y de los sermonitas desde el monte de Mizar. El ojín mío, dice, mi alma está abatida. Entonces, está triste. Tristeza, la emoción de la tristeza. Y eso es en el alma, no es en el espíritu. Tampoco es en el cuerpo. Se refleja en el cuerpo, pero no es en sí el centro de las emociones del cuerpo, sino el alma. Ahora, dije ahora sobre la tristeza. Ahora, vamos a ver una cita del alma en la emoción de la alegría. Vamos al Salmo 86. Salmo 86, ahí adelantito. Salmo 86, verso 4. Este estudio es muy importante porque de ahí depende cuando ministramos hasta liberación demoníaca, amados ajín, cómo tratar los casos, cuándo tenemos que decirle espíritu humano, toma tu control, etc. Hay tanto que aprender. Entonces, es el Salmo 86, verso 4. Dice la palabra del Eterno. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Adom, levanto mi alma. Fíjense qué hermoso. Alegra el alma de tu siervo. La oración del Melech David. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Adom, levanto mi alma. Entonces, esto es la emoción de la alegría y es lógico a través del alma y se traduce en el cuerpo, con risa, con aplausos, con danza, etc. Ahora, con el alma buscamos a Elohim Yahweh, Yahshua HaMashiach. Con el alma, anhelamos su presencia. El alma de un Ben Israel, de un Abad Israel, de un hijo de Israel, de una hija de Israel, suspira. El alma suspira por Elohim. Entonces, vamos al libro ahí de Tequilim, de exaltaciones, de Salmos, 42, Salmo 42. Y vamos a ver el verso 1 y 2. Entonces, es buscar a nuestro Elohim Yahweh, suspirando por él. Aleluya. Salmo 42, verso 1 y 2 dice, Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi alma tiene sed de Elohim, del Elohim vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Elohim? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está hablando del alma. Dice el verso 1, el Pazuk 1. Pazuk quiere decir versículo. Perek quiere decir capítulo. Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi alma tiene sed de Elohim, del Elohim vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Elohim? Entonces, el alma suspira, busca a Elohim, anhela la presencia de Elohim. Voy a poner otro ejemplo sobre lo mismo, sobre buscar a Elohim. Vamos al Salmo 63 y en el verso 1. Y ustedes, cuando ya lo tengan, 63.1 me dicen. Entonces, el alma busca a Elohim, suspira por Elohim. No el espíritu, aunque a veces sea traducido como espíritu, no es el espíritu, sino es el alma. El Salmo 63, verso 1, dice. Elohim, Elohim mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Bueno, en sí, las traducciones a veces no son las más correctas, pero aquí lo que se refiere a en carne es el ser completo de la persona. Le está, tiene sed de la vaca 2. Entonces, esta cita del Salmo 63, verso 1, es que el alma busca a Elohim, suspira por Elohim. Por eso dice, Elohim, Elohim mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¡Aleluya! Miren, yo muchas veces oro así en las madrugadas, clamando al Eterno. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Ahora, el alma, Nefesh, recuerda, es el centro de las emociones y en este caso de los pensamientos. De los pensamientos, para que tú puedas ir anotando ahí. Vamos al Brit Hadashah. Brit quiere decir pacto. Hadashah, Hadash es nuevo. Hadashah es nueva. Entonces, si estamos hablando en masculino, ¿por qué decimos Hadashah? Es que es una nueva alianza. Está en femenino, por así decirlo. Brit Hadashah. O podemos decir Brit Hadash. Pero vamos, lo correcto es que se está refiriendo a la alianza. Brit Hadashah. Brit quiere decir pacto. Hadashah, nueva. Hadash, nuevo. En este caso, Brit Hadashah. Hechos, vamos al libro de los Hechos 4, 32. Hechos 4, 32. Hechos 4, 32. Aleluya. Hechos 4, 32. Y es el centro de las emociones, de los pensamientos. Cuando lo tenemos en un momento, y nos gozamos todos, aleluya. Dice, y la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Ahí se está refiriendo a que eran de un pensamiento. De un solo pensamiento. Entonces dice, y la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Sino que tenían todas las cosas en común. Qué hermoso. Así debemos de ser los meshijín. Los verdaderos mesiánicos, los verdaderos meshijín. Así pensamos. Compartimos las cosas, porque tenemos amor. Entonces dice, y la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Se está refiriendo a un pensamiento. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Voy a continuar con el tema. ¿Por qué es tan importante estudiar qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo? Yo decía hace un momento que cuando uno hace liberación demoníaca, tiene uno que conocer todas estas cosas. Porque la gente cuando dice, bueno, voy a hacer una liberación demoníaca, claro, se hace en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Y es por eso que salen los demonios. Pero, ¿a dónde se alojan los demonios? ¿A dónde se alojan los demonios? En el alma. En el cuerpo. No en el espíritu. Recuerden, el espíritu es el soplo de vida para ir de un lado para otro. La vida misma. Los demonios, los sheidim, shef, quiere decir demonio. Sheidim, quiere decir demonios. Sheidim, quiere decir demonios. Entonces, ¿dónde se alojan los demonios? En el alma. Lo que ellos poseen es el alma. Oprimen el cuerpo. Entonces, todo lo que se refleje en el alma, perdón, todo lo que esté en el alma se va a reflejar en el cuerpo. Vamos a ir estudiando entonces más los audios, amados a Heim, de los audios, son 41 temas del alma y el cuerpo. Ahora, yendo otra vez al Brijalashah, siguiendo el Brijalashah, decía yo que el alma es el centro de las emociones. Y vamos otra vez a dar un ejemplo sobre la tristeza. Sobre la tristeza. Y vamos, por favor, a Marcos 14. Marcos 14. Marcos 14, verso 34. Si te das cuenta, entre los mismos temas vamos a ir aprendiendo palabras hebreas. A lo mejor tú ya dominas el hebreo, qué bueno. Pero hay hermanitos que no saben y tenemos que, los que conocemos, irlo compartiendo con mucho amor. Marcos 14, verso 34. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Dice, y les dijo, aquí está hablando Yahshua HaMashiach, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Ahora, Él siendo divino, Él se encarnó, y eso ya tú lo encuentras, los primeros audios del libro de Yohanan, de Juan. Lo voy a decir tal cual, para que se entienda del Evangelio, del Brihadashah, y ya dentro de poco, no sé si este fin de semana, próximo, en Shabbat, terminemos el libro de Juan, para que ya todo lo tengas tú ahí, en la página de internet, Amado Aja. Entonces, el alma, es el centro de las emociones, en este caso, la tristeza. Otro ejemplo está, vamos hacia allá, a Juan, precisamente, hablando de Yohanan, de las nueve, Yohanan 12, y el verso 27. Yohanan 12, y verso 27. Eso ya lo ministré, tú ya lo encuentras en la página de internet. Yohanan 12, verso 27, dice, ahora está turbada mi alma, y qué diré, Abba, sálvame de esta hora, más para esto, he llegado a esta hora. Entonces, nuestro Adón, Yahshua Hamashat, tenía tristeza. De hecho, él es Yahweh, desde el primer pasok, del Perek, de Bereshit, es decir, el primer pasok, del versículo, del capítulo 1, de Bereshit, en el principio, mal traducido como Génesis, ahí aparece, Aleph, Taz, Aleph, Taz, que quiere decir principio y fin. Y quién es, sino Yahshua Hamashiyah, Aleluya. Ahora, el alma, Nefesh, recuerda, cuando se dice, Nafshí, Nafshí, se está refiriendo a como, mi anhelo, mi deseo, pero de dónde viene, del alma misma, Nafshí, 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 hay muchos cantos, hebreos, muchas Jalel, que tienen que ver con Nafshí, bueno, el alma, es el centro de las emociones, y en este caso, de la voluntad, de la voluntad, la voluntad, vamos entonces, a poner un ejemplo, según el Brit Hadashah, en Colosenses, vamos para allá, a Colosenses, y vamos a buscar, en Colosenses, vamos a buscar, el 3, capítulo 3, y el verso 23, Colosenses 3, verso 23, es el centro de la voluntad, el alma, Colosenses 3, verso 23, Aleluya, y dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, aquí la traducción, aunque pone corazón, es de alma, del alma, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Adón, y no para los hombres, entonces, cuando en la Biblia, en la Tanaj, se encuentre, en sí, corazón, se está refiriendo, al alma, al alma, al alma, entonces, aquí es un, es el centro de la voluntad, por eso, dice en Colosenses 3, 23, y todo lo que hagáis, ¿cómo lo hacemos? Con voluntad, hacerlo del, del, del alma misma, del corazón, como para el Adón, y no para los hombres, vamos a, Efesios, Efesios, ahí atrásito, Efesios 6, verso 6, Efesios 6, verso 6, entonces, recuerden, cuando diga de corazón, quiere decir, del alma, Efesios 6, verso 6, dice, no sirviendo, al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Mashiach, de corazón, haciendo la voluntad de Elohim, otra vez, aquí aparece la palabra, Nefesh, alma, haciéndolo, con toda el alma, recuerden, que hay que adorar a nuestro elogín, Yahweh, es el primer, la primer mitzvah, el primer mandamiento, mitzvah, mitzvah, mandamiento, mitz, bot, mandamientos, aquí en México, está, bueno, por la ortografía, en, en, en plural, siempre se le agrega una S, a las palabras, para decirlo en plural, en, sí, en las, en el castellano, entonces, por eso, muchos hermanitos, y no los criticamos, muchos hermanitos, dicen, mitzvot, y le agregan la S, pero no, es, mitzvot, 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 mandamientos, entonces, aquí está diciendo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Mashiach, Yahshua, de corazón, haciéndolo, haciendo, haciendo la voluntad de Elohim, entonces, del alma, haciendo las cosas con el alma, a eso se refiere, ahora, voy a pasar a lo que es el cuerpo, lo que es el cuerpo, guf, guf, el cuerpo, si tú estudias los, eh, audios del alma y el cuerpo, del cuerpo, vas a encontrar muchos, muchos más citas, y enfocado, todo, desde luego, a la bendita Torán, vamos a Romanos, por favor, a la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1, de hecho, esta es una de las últimas cartas, que escribió Shaul, prácticamente, es la última carta, que escribió Shaul, ahora, porque está al principio, aleluya, el Eterno permitió, hasta eso, ahorita voy a explicar algo, Romanos 12, 1, dice, así que, ajín, o hermanos, os ruego, por las, múltiples rajamín, del ojín, que presentéis vuestros cuerpos, ahí está, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, cada dos, es decir, apartado, agradable, a el ojín, que es vuestro culto racional, entonces, aquí está hablando del cuerpo, porque todo lo que hacemos, con el cuerpo, viene dictado, antes del alma, recuerden lo que he estado ministrando, que, se concibe el pecado, en el alma, no en el espíritu, en el alma, porque es el centro de las emociones, y eso se traduce en el cuerpo, cuando la persona quiere ir a fornicar, primero lo piensa, recuerdan que los pensamientos, están en el alma, aleluya, y eso lo traduce en el pecando, desgraciadamente, con su cuerpo, y haciéndose peor que una ramera, pero vamos, no saliéndome del tema, entonces, con el alma, se incuba todo, y se hace con el cuerpo, se ejecuta con el cuerpo, así sea lo malo, pero también lo bueno, para los que somos kadoshim, santos, kadosh quiere decir, apartado, se ha traducido como santo, pero lo correcto es apartado, para decir, santos, o apartados, kadoshim, para decir apartadas, hablando de las mujercitas, kadoshot, kadoshot, entonces, aquí está hablando Shaul, que se presente, ciertamente, el cuerpo, como el sacrificio vivo, kadosh, los apartados, agradable, el ojín, que es vuestro culto racional, la Torah, es el único culto racional, porque viene directamente, de los shamaim, de los cielos, entonces, todas las religiones, tienen un culto irracional, irracional, totalmente irracional, les dicen, párate, levántate, ve aquí, ve allá, ahora, persínense, etcétera, todo esto automático, pero no, no razonan lo que están haciendo, la Torah es el único culto racional, ahora, vamos a primera de Tesalonicenses, y si el Eterno nos lo permite, dentro de poco, voy a empezar la administración, de las cartas de Shaul, hay mucha profundidad también, porque todo es inspiración, de Ruaj HaKodes, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y en el verso 23, y aquí está hablando de, Ruaj, Nefesh, Guf, para decir, y, o sea, y, digamos, entonces diríamos, Ruaj, Nefesh, Beguf, espíritu, alma, y, cuerpo, B, en la fonética hebrea, así es, si tú lo quieres escribir en la fonética, es, es, B chica, E, entonces, en primera de Tesalonicenses, 5, 23, dice, y el mismo Elohim, de Shalom, o santifique, recuerda que hay muchas palabras, que no son correctas, por completo, es decir, te apartes totalmente, y todo vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, Ruaj, alma, Nefesh, y cuerpo, Beguf, se ha guardado irreprensible, para la venida de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, bendito es el eterno, así que, nosotros nos guardamos, en nuestro espíritu, bueno, porque está hablando del espíritu acá, porque está hablando del espíritu, y del alma, y del cuerpo, si el espíritu, ¿cómo lo guardamos? Y yo decía que solamente es para, para vivir, ¿cómo lo guardamos? ¿Hay forma de guardarlo? Ahora, voy a decir algo, si se, si se peca con el alma, lógico, en el pensamiento, se va a pecar con el cuerpo, y, el, el problema aquí, es que el eterno, puede, llamar a la persona, a cuentas, en cualquier momento, y a eso se refiere la carta, que se guarde el espíritu, pero nosotros no lo podemos guardar, como tal, guardamos nuestra alma, y nuestro cuerpo, y así, nos evitamos un juicio, de Elohim, que nos quite el espíritu, y nos llame a cuentas, no sé si fui, claro, a qué se está refiriendo, el Ruach, a través de Shaul, en esta carta, a los tesalonicenses, entonces, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible, pero, ¿cómo podemos guardar el espíritu? vuelvo a repetir, si guardamos el alma, no pecando, teniendo pensamientos puros, totalmente, y nuestro cuerpo, entonces, consagrado, el hechazdik, en hebreo, apartado totalmente, para Yahweh, nuestro Elohim, entonces, nos evitamos un juicio, de parte del Elohim, que en cualquier momento, nos pudiera recoger el espíritu, muriéramos, y el problema, es que, ¿a dónde iríamos? Ahora, con el espíritu, entonces, decía yo, el espíritu es para vivir, cuando Yahshua HaMashiach, recoge el espíritu, la persona muere, se paraliza, de inmediatamente, el corazón, y fíjense muy bien, que estoy diciendo, el corazón, porque tiene una profundidad, voy a hablar algo, de medicina, pero tiene que ver con la Torah, cuando hay muerte cerebral, el corazón sigue funcionando, y hay muerte cerebral, tiene que morir el corazón, tiene que pararse el corazón, dejar de latir, para que entonces, muera todo el cuerpo, en el cerebro, está en el centro, de cantidad, de funciones, tú lo encuentras, en los audios, de alma y cuerpo, pero en el cerebro, están cantidad, de funciones, está el sistema nervioso, central, etcétera, entonces, puede morir el cerebro, pero sin embargo, el cuerpo, puede seguir viviendo, porque el corazón, sigue latiendo, que tremendo, verdad, esto tiene un trasfondo, en la Torah, en lo espiritual, a ver, analicemos, si se para el corazón, es cuando es recogido, el espíritu, pero no es recogido, el espíritu, si se muere el cerebro, entonces, por eso en la Tanaja, ahora ya, encuentras una explicación, por eso en la Tanaja, se dice, corazón, pero se está refiriendo, al alma, el rey Salomón, decía, el corazón, de los rectos, está a la derecha, el de los impíos, está a la izquierda, se está refiriendo, a las tendencias, del alma, el yesert, jatof, el hacer, el bien, yesert hará, la inclinación, a hacer el mal, yesert jatof, la inclinación, la inclinación, a hacer el bien, entonces, ahora tú ya entiendes, por qué, amado, cuando el cerebro, muere, y la persona, está conectada, a un respirador, siguen funcionando, el corazón, los pulmones, y demás, ahí todavía, está el alma, por eso, es tan importante, entender estos temas, para hacer liberación demoníaca, y para orar, por los enfermos, si a ti, te llaman, amado, a un hospital, y llegas, y la persona, está en estado de coma, tiene un estado de coma, un estado de coma, por un traumatismo, cráneo encefálico, un estado de coma, por valga, rondarse, coma diabético, un derrame cerebral, una tromboembolia, cerebral, etc., ahí está todavía, el alma, por eso, muchas veces, aunque ellos, no puedan, aparentemente, ver, etc., si oye su alma, y empezamos a ministrarles, arrepiéntete de tus pecados, desde luego, cuando yo llego, a orar por un enfermo, que está en estado de coma, yo ato todos los sheidim, en el nombre bendito, de Yahshua HaMashiach, lishor sheidim, anilishor sheidim, yo ato todos los demonios, yo ato los demonios, lishor, lishor sheidim, lishor, quiere decir, como romper, eso lo voy a ir ministrando, entonces, llego, oro por ese enfermo, atando demonios, en el nombre bendito, de Yahshua HaMashiach, entonces, los hombres fuertes, los demonios, ya no pueden hacer nada, eso según Mateo, Matiyahu 12, 29, empiezo a ministrarle, que se tiene que arrepentir, que tiene que hacer, Teshuvah, y muchos enfermos, que están en estado de coma, empiezan a llorar, porque empiezan a llorar, he ministrado yo acá, en varias ocasiones, a los amados hakim, porque empiezan a llorar, si aparentemente, o están, no aparentemente, están en estado de coma, porque su alma, está ahí, una vez, que el corazón, deja de latir, entonces, sale el espíritu, el alma, es recogida, también por el ojín, y es mandada, al cielo, al Shemaim, o al infierno, y el cuerpo, vuelve a la tierra, estas son cosas, más profundas, pero es importante, que tú lo sepas, no nada más, se trata que, estudiemos, que es espíritu, que es alma, que es cuerpo, sino llénanos, de la teoría, a la práctica, entonces, vuelvo a repetir, perdón, que sea repetitivo, pero, es de la función, de un maestro, y lo digo con humildad, repetir muchas veces, para que los alumnos, capten, amados, sajín, entonces, si el cerebro, ya murió, ahí está todavía, el alma, si el corazón, muere, deja de latir, sale el alma, porque, el soplo, del altísimo, al dar vida, solamente, es cuando el corazón, empieza a latir, entonces, hizo a Adán, sopló en su nariz, aliento de vida, y entonces, el corazón, empezó a latir, aleluya, y es que el corazón, manda sangre, a todo el organismo, por medio de una arteria, que se llama, aorta, ahora, pongan mucha atención, lo que voy a administrar, la aorta, que es la arteria, principal, tiene forma de callado, de callado, es decir, no sé, si pudiéramos poner, el, el, el dibujo, de callado, le van a poner ahí, en la pantalla, amados, en forma de callado, a ver, tiene, tiene un, tiene un contexto, que tenga forma de callado, más separadito, porque ves mejor, mi amado, ahí está, muy bien, ahí lo vieron, ahora, levántalo tantito, ahí está, no te muevas, mi amado, ya lo vieron, amados, ajín, a ver, dígame un, amen, y nos gozamos, porque el eterno, quiere que aprendamos mucho hoy, aleluya, amen, fíjense, qué hermosura, tú, 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 un atlas de anatomía, y vas a ver, cómo tiene la forma de un callado, ahora, por qué tiene la forma de un callado, esas son cosas que el eterno bendito es un hombre, lo digo para que vos del eterno me ha, me ha ministrado por mes, Urrach, acudis, porque es, es la dependencia del callado del pastor, y el pastor es Yahshua HaMashiach, aleluya, todo tiene un significado en el cuerpo, amados, todo tiene un significado, si lo puedes fotografiar ahí, foto, yo no sé, con tantas cosas nuevas que hay, se pueden hacer, bueno, toda la báctona, ahora, la aorta, entonces, lleva la sangre a todo el organismo, pero fíjense, la aorta, las primeras arterias que da, las primeras arterias que da, son las coronarias, así llamadas, coronaria derecha, coronaria izquierda, para el ventrículo derecho, para el ventrículo, parte del corazón, así, derecho, izquierdo, entonces, si el corazón no es irrigado, el corazón necesita ser irrigado de sangre, valga la redundancia, por las coronarias, son las primeras arterias, porque si entonces el corazón lanzara sangre, hacia, a las piernas, al estómago, etcétera, 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 perdón, y no lanzara sangre, hacia, hacia el propio tejido cardíaco, entonces el corazón moriría, conclusión, espíritu, ruaj, nefesh, alma, cuerpo, guf, espíritu, el soplo, nefesh, alma, el cuerpo, la carne, en cuanto, digamos, lo físico, lo material, si muere el cerebro, el alma todavía está ahí, pero si para el corazón, el alma, sale, hasta aquí voy a dejar entonces este tema, hay muchas cosas más que hablar, vamos a entrar como ya, se hizo una hora, a una sesión de preguntas, sí, si no sube, si no sube, si no sube, no sube, no sube 뜻 Universe ¿no? Gracias.